¡Agrupación Internacional! ¡Toma! ¡Jawaiy ¡Toma,성이! Es así, cuando vuelva strengthened, la probability que volverá a moverme nunca voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. Espérame. ¡Gracias! ¡Gracias! Puqueos a los ríos Del incesante sol en los llanos Y las noches de frío Yo soy la vida, hijo mío ¡No! ¡No! ¡No acabes con ello! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que ganaste por montes y quebradas Tú que perseguiste ciervos y jaguares Tú, tú que derramaste sangre del monte Tú, tú que empujas algo y flecha Tú, gran pataco, cazador Y mi atopa sombreramente de la selva Y ha servido tus caciques Antiguo dueño de las flechas Son forjados en la cumbre Son cortinos por el río Son cortinos por el río Internacional de la selva Son cortinos por el río Son cortinos por el río Algo del lenguaje, del silencio Mi canción de amor Tras la nombre, estas distancias Son de amor ¡Suscríbete al canal! Tras la nombre de las flechas Avalancha de valor y coraje Tengo a mi fuerza y decisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!